¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Amigos, amigos, ¿cómo están? Me gusta saludarlos. Aquí andan a roblar. Y saben que ya se acerca el tiempo de los jocotes, miren. Ahí se miran, por ahí. Tiempo de los jocotes. ¿Quieren verlos? Bueno, que son los que estos son de... Son de Pascua. De Cuascua. Son de Pascua, pero igual... Son buenos porque son los últimos jocotes que quedan. Este... Algunos palos de esta clase jocote aún quedan para... Tipo noviembre, diciembre, aún se encuentra alguno que otro jocote. Le vamos a enfocar de frente para que vean. Aquí están, miren. Jocote de Pascua. Aún no están buenos. Puro jocote de Pascua, mis amigos. Bien, tiene bastante este palito. Y por aquí se ve un palo de estos que ya casi no existen, miren. ¿Cómo se llama este? Cuayote. Solo que este creo que es... Macho porque este no echa. Sí, cuayote es. Pero ese no echa. Y si quieren elote, solo digan. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántas camionadas quieren? Miren, aquí se separan unas matitas de mil. Miren cómo están de grandes. Ahí hay una que ya se está reventando. Una matita de yuca. Y se hizo un almacenado también de lo que es... ¿Cómo se llama? Café. Pero este está pequeñito. Miren. Miren, jocote, miren. Solo que este jocote es... Redondito, así se lo conoce este jocote. Jocote redondito. Este es una matita de whisky, miren. Ya no se compran los whisky. Para el caldo. Para el caldo de pollo. O alguna sopa de verdura. Ya no hay necesidad de... De comprarla. Sino que ya es tan solo de agarrar. Y les quería mostrar este almástico de café, miren. Miren. Está bastante bonito. Pero yo creo... Que este almacenado... Pues... No va a estar para este año. Sino que para el próximo año. El próximo año se estará sembrando. Se le está dando su mantenimiento, su abono. Sus fumigadas para que vaya creciendo. Ahí está un bejuco de... De loroco. Vayan a ver los lorocos. Para el chile. Para asarlos. Echáselos a los frijoles. De caldo. Con limoncito. Vean cómo está bonito. Qué belleza. Del másigo. Este sí quiere para sembrarse. Hay un terrenito. Hay bastante, la verdad. Hay bastante. Este está bonito. Miren, está más grande. Vamos a ver este. Vean, vean, vean. Aquí tenemos hasta la hierba mora. Ya va a salir el caldo. Con una mata vamos a hacer caldo. Y fíjense qué curioso. Miren, aquí solo es piedra. Aquí no estoy ahorita situado. Solo es piedra. Piedra, 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 piedra. Y ese palo de papaya. Nació solo por ahí. Y fíjense que ya he comido papaya de estas. Ha dado buenas papayas. Y miren qué palón se volvió. Allá tiene uno hasta arriba. Pero fíjense que sí. Ha dado buenas papayas este palo. Y si lo ven, pues. Está situado en un lugar que solo piedra es. A las raíces las tiene hasta por encima. Ustedes pueden darse cuenta. Y ustedes dirán, ¿y este qué onda? Les quería enseñarles nada más estas cosas. Pues, sí. La verdad es que sí. Les quería enseñar cómo. Cómo ver el almacío. Cómo van ya los palos de jocote. Hay unas matas de milpa ahí que se sembraron de prueba. Para ver si el maíz en sí va a funcionar o no. Lo que pasa es que hay personas que hacen esto. Que compran su maíz. O tienen maíz guardado. Y hacen una prueba. Antes de empezar a trabajar su tierra. Para que su trabajo no va a ser por gusto. Yo, por lo menos, cuando siembro mi frijol, nunca lo pruebo. Que yo, como sé que es de un año anterior. Y sé que siempre me ha nacido. No lo ando probando. Y entonces lo voy a sembrar. Pero hay personas que hacen la prueba. Antes de empezar a trabajar. Porque temen de que no se les vaya a nacer. Y que vayan a trabajar por gusto. Y, como les dije, también les quería mostrar el jocote. Que ya se viene el tiempo de los jocotes. Y, la verdad es que, esto era lo que les traía, muchachos. Espero que les guste. Y no olviden ahí dejar su, su like. Bendiciones, hasta la próxima.